Pues primero que todo quiero agradecer a los funcionarios de todos los partidos que se han dado cita hoy aquí a hacer valer nuestra democracia y que se dan cita todos los días. Así que este proceso continúa y vamos a hacer historia. Segundo, pues quiero invitar a todos los populares a que salgan a votar. Las elecciones se deciden el 3 de noviembre. No antes, no después. El 3 de noviembre. Hay que salir a votar para nosotros poder darle a Puerto Rico la segunda transformación que Charlie está prometiendo para nuestro país. Y pues nada, un saludo a todos. Estamos aquí con un grupo de puertorriqueños que se han dado cita hoy. Me tocó en una mesa con un joven puertorriqueño, maestro. Y pues nada, ha sido una gran experiencia. Vengan, necesitamos voluntarios. Se pasa bien. Y pues al fin y al cabo lo que estamos es defendiendo nuestra democracia. Hacer valer la voluntad del pueblo en el voto. Gracias. 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 Gracias.